Hasta hace unos años, Estados Unidos se presentaba como un mundo seguro, económica y política, socialmente. Y el resto del mundo era el mundo inseguro. Nosotros como país éramos el mundo inseguro y Estados Unidos el mundo seguro. Pero en este momento en los Estados Unidos cada semana hay asesinatos en las escuelas. Cada semana hay asesinatos en las escuelas. Y muchachos, muchachos asesinan a sus compañeros por razones ignorables. Pero además frecuentemente en los Estados Unidos hay contaminaciones químicas, ambientales que ponen en peligro la salud y la vida de los habitantes de ese país. Al mismo tiempo es un país con profundas crisis económicas. ¿Quién es el mundo inseguro y quién es el mundo seguro? Porque en este momento, en la opinión pública internacional, El Salvador aparece como una sociedad que ha recuperado la seguridad. ¿Estados Unidos es un mundo seguro para sus habitantes en su propio territorio? No. Y los gobernantes gringos tienen que ser inteligentes, voz, viden, y todo lo que gobierna en ese país. Y deben de saber que cuando hablan con nosotros están hablando con gente inteligente, informada. Que leemos, que estudiamos, y que los estudiamos a ustedes y a todos. Ustedes estadounidenses aprendan a mirarse el ombligo de ustedes mismos. Aprendan a conocer los corredores de su casa. Que nosotros nos preocupamos de los corredores de nuestra casa. Cuiden su casa. Se les está cayendo. Está tomando fuego. Encárguense de eso, estadounidenses. Y, ojo, no dejen de aprender de los otros países. Nosotros sabemos que tenemos en los Estados Unidos más de 3 millones de salvadoreños produciéndole riqueza a ustedes. Produciéndole riqueza para ustedes, estadounidenses. Una parte muy chiquita y mínima es la que viene para acá. Y no nos quejamos. No nos quejamos. Pero ustedes no piensen en ningún momento que están haciendo beneficencia. No. Si los salvadoreños que viven en sus ciudades enriquecen al país de ustedes. Aprendan ustedes, estadounidenses. Recuperen la facultad de estudio. Y no se ocupen de nuestros problemas. Porque de nuestros problemas nos ocupamos nosotros. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algún consejo que darnos. Bienvenido. Pero eso es otra cosa. No interfieran. No se metan donde no sean invitados. Ese es siempre un consejo que la mamá le da a uno.